shalom aleijen brujima vain bienvenidos él era un empresario exitoso que vivía en nueva york hace aproximadamente unos 80 años últimamente los negocios no estaban yendo así en escala hacia arriba más bien iban en bajada los empleados pedían aumento la mercadería que ya tenía estaba quedando vieja había que renovar por mercadería nueva el banco no aceptaba darle un nuevo crédito los proveedores no querían venderle porque no salaba sus deudas todo iba de mal en peor aparentemente todo mostraba una caída y no había un colchón que sostuviera el gran golpe en este espíritu así de caído nuestro empresario el protagonista nuestra historia salió a caminar por las calles de nueva york de manhattan más precisamente se adentró en el central park y se sentó en un banco ahí sentado en un banco contemplando con la mirada así perdida se le acerca a un hombre con un traje lo mira y le ve así con una cara de bueno de bondad y el hombre le pregunta te veo preocupado te está pasando algo y vaya a saber por qué este empresario si porque estaba tan mal o porque le cayó en gracia este anciano le contó todos los problemas que tenía económicos el hombre sonriendo le dice sabes quién soy yo no yo soy john rockefeller hoy es tu día de suerte la verdad que tu historia me conmovió y yo pienso que puede salir adelante si te doy 500 mil dólares podrás salir al frente podrás salir adelante el hombre asombrado dijo y y si sé que te va a ir bien el hombre rockefeller sacó una chequera firmó ahí un cheque de 500 mil dólares hace 80 años atrás 500 mil dólares si hoy en día es mucho imagínate hace 80 años atrás el señor le dijo dentro de un año vení y nos encontramos en este mismo lugar se fue y así fue como se levantó y se fue totalmente entusiasmado pecho erguido con la cabeza en alto dijo otro espíritu ahora esto es diferente llegó a su oficina guardó el cheque en una caja fuerte no lo cobró lo guardó llamó ahí mismo pidió una entrevista con el gerente del banco lo fue ver al gerente y le explicó por qué tenía que darle un crédito con unos argumentos tan convincentes que el gerente dijo ok lo tenés habló con los proveedores renegoció la deuda compró la mercadería nueva a los empleados dijo van a recibir un aumento y ese año la empresa tuvo un repunte así unos dividendos inesperados una utilidad única recuperó no solamente que recuperó lo que había perdido sino que ganó muchísimo más y así este año fue un año muy muy exitoso al terminar el año cuando se cumple el año abre la caja fuerte saca el cheque que tenía guardado que le dio rockefeller y se dirige hacia el central park a ese encuentro en ese momento va al mismo banco y quien estaba ahí ni más ni menos que el mismo personaje el mismo john rockefeller que le había dado el cheque cuando le está por mostrar el cheque y por contarle todo lo que sucedió ese año en ese momento viene corriendo una señora vestida de enfermera le dice señor señor le dice al empresario lo está molestando dice michael porque pasa que michael es de acá de la clínica psiquiátrica que está acá cerca y el se escape a todo el mundo le dice que es john rockefeller y anda repartiendo cheques falsos por todos lados espero que usted no le haya dado también algún cheque falso vamos vamos michael que es la hora de merendar vámonos de acá se lo fue llevando ante la mirada asombrosa del empresario todos necesitamos sentirnos respaldados contenidos estimulados como para progresar en la vida para triunfar y vemos de la vida de este empresario que lo que él necesitaba no era dinero justamente él necesitaba esa voz ese estímulo ese apoyo que lo impulse a salir adelante de esa nebulosa en la cual él estaba esa voz que lo estimule a sacar lo mejor de sí mismo para salir adelante ante los embates que nos presenta la vida que dirías si supieras que tenés un rockefeller permanentemente que te estimula que te da fuerzas para hacer lo que quieras si lo tenés a shem que te da la vida y oportunidades infinitas para probar para intentar y para salir adelante si vos tomás conciencia de esto si vos tomás seguridad de que tenés a shem con vos van a desaparecer los miedos van a desaparecer las inseguridades y va a tomar lugar ese es autoestima es el empoderamiento personal para poder resolver las situaciones que se te presenten en la vida el miedo de no poder lograr algo el miedo al fracaso por eso está esa voz interna esa voz de a shem que te apoya que te estimula para poder salir adelante tenerlo presente y esto va a ser que disminuyan tus miedos y aumenten tus fortalezas que empieces un día con toda la fuerza con todo el ánimo para lograr todos tus objetivos nos vemos